El saludo muy especial Vivimos Y justamente me traicionaste Con muchas mujeres me traicionaste Me dices sí, me dices no Estás conmigo, estás con ella Pasas una noche con una y otra Como el dinero de mano en mano Mi amor me duele este corazón Al ver que actúas de esta manera Siento una rabia, no quiero morir Me quiero morir, me quiero morir En nuestras producciones Richard Pérez Nos vamos a Ayacucho Ayacucho, Perú Amanga, cantaño, panta, cantaño Chuschi Esto me pasa por ser confiada Por lo sensible, muy necesaria Te aprovechaste de mi nobleza Hombre maldado, mi corazón Me dices sí, me dices no Estás conmigo, estás con ella Pasas una noche con una y otra Como el dinero de mano en mano Como me duele este corazón Como me duele este corazón Al ver que actúas de esta manera Sin una rabia Sin una rabia, me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir A bailar, me quiero morir A bailar, te ha dicho chicos Bailando, bailando, bailando Todo el Perú Alequipa Puno Taca Moquegua Camarás Todo el Sur Y nos pasamos a Casamarca Guamachuco Guamacayo Gracias 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 Perú Soy tu amiga Anais Gómez Bairita Me acompaña bailando por favor Bailamos, bailamos, bailamos Felices, felices, felices Esta vueltita es sensual 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 Esta vueltita es sensual 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 Muy bien, que bonito ¿Dónde están las palmas? Ahí está el público Ay bravo, muy bien Gracias El jugador Para todos los jugadores Para todos los jugadores Deportistas 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 Deloteros No hay palabra maldicha sino malinterpretada